Muy felices se mostraron los habitantes de los municipios de Santana y Chibolo en el departamento del Magdalena con la visita de la ministra de vivienda Beatriz Uribe Botero. Con música papallera fue recibida en Santa Ana, donde 82 familias damnificadas por el fenómeno de la niña recibieron las llaves de su casa nueva en la urbanización Cristo Rey. Muy contentos, este fue uno de los municipios más afectados por el fenómeno de la niña y las familias han sufrido de manera recurrente a lo largo de los años. Se pudo dar esta solución, unas viviendas muy dignas y el compromiso es continuar trabajando para reubicar más familias y la prioridad definitivamente de las familias que hacen parte de la red de unidos. Este era un compromiso del presidente, se entregaron y el compromiso es seguir adelante. La ministra cortó la cinta de inauguración del proyecto de vivienda que tuvo un valor total de 1.800 millones de pesos. En ese proyecto el ministerio de vivienda aportó cerca de 1.000 millones de pesos y el excedente fue dado por el Fondo Nacional de Calamidades. Estoy muy agradecido en este día con la doctora Beatriz Uribe, la ministra de vivienda, donde hemos hecho oficialmente la entrega de 82 soluciones de vivienda en la urbanización Cristo Rey. Estas personas fueron afectadas por los inviernos del 2008 y 2009 y a través de los proyectos presentados y la financiación por parte del municipio y del gobierno nacional se logró construir estas casas y entregarlas de manera exitosa. La casa modelo fue visitada por la ministra quien se mostró muy contenta por ver que el trabajo del gobierno nacional hace felices a tantas familias. Invitamos a los alcaldes a continuar presentando proyectos, proyectos dignos, de buena calidad, para poder seguir reubicando familias por el fenómeno de la niña. Ya llevamos cerca de 4.000 familias, más de 12.000 colombianos reubicados y vamos a continuar en esa tarea. Ojalá lo podamos hacer más rápido con el apoyo de los alcaldes. En Chivolo la ministra de vivienda inauguró las obras de ampliación y optimización del acueducto del municipio. De ahora en adelante sus habitantes podrán contar con el servicio de agua potable las 24 horas del guía. Para prestarle el servicio a cerca de 12.000 habitantes que alcanzamos el 100% de la cobertura. Las obras en Chivolo tuvieron una inversión cercana de 3.000 millones de pesos. Con estos recursos fue posible llevar el líquido a más de 100 viviendas que carecían del servicio. Y 2.000 viviendas más cuentan incluso con micromedidores en su interior.